un saludo tengan todos y bienvenidos una vez más a mi canal y también a mi cocina porque no aunque no voy a hacer recetas pero les voy a enseñar unos mandados que compré en alti por acá tengo estos calzones que se los recomiendo son muy ricos resuelven un almuerzo buenísimo o una cena también este es de cheese y éste tiene creo que los cuatro tiene cuatro que eso es de queso nada más este también este es también tiene queso bien que tiene que eso también este es lo que es un poquito más picante este tiene este es de chiquen son muy ricos se los recomiendo y sirven para como les digo un almuerzo o una comida rápida por acá compré también queso el suizo y el monstruo son quesos riquísimos a mí me gusta mucho jabal ti también pero hoy no lo había así que compré estos suizos y monstruo por acá tengo estos panes que a mí me encantan se los recomiendo también que lo venden alguien alguien son baguette pero él es de pocas calorías por acá lo tienen 110 calorías son exquisitos para hacer un ricos sándwiches para comer con queso crema para comer con jalea con lo que ustedes quieren miren este tiene sus semillitas arriba y este es plain no tiene nada arriba pero son riquísimos yo lo que hago es que para que me duren más los pongo en el congelador y cada vez que quiero pues saco uno o dos lo que vayan a comer son deliciosos se los recomiendo también por aquí compré esta cajita de hacer panquei y también sirve para waffle en waffle entonces esta masa es lista se puede usar como pueden ver para los dos tipos panquei o waffle compré esta cajita por acá tengo estos paqueticos estos son como de snack de apple son deshidratados el apple deshidratado pero son muy ricos también para si tienen hambre entre merienda pues son divinos tienen gluten free yo los he comprado y a mí me ha gustado yo lo que más he comprado es lo que son de cinnamon pero hoy no había de cinnamon así que probé este vamos a ver aparte de eso que esto es para una causa como ustedes pueden ver tienen el color pink y recaudan para lo de la liga contra el cáncer de ese siempre esto que tiene los productos que ustedes compren que tengan en este caso dice pink lady o tengan algún un lacito rosado algo de eso eso recogen dinero cuando tú lo compras para una causa beneficiario por acá tengo también estos crotoncitos que son italia sazones que es para las ensaladas son deliciosos también a mí me gusta mucho echárselo en ensalada por acá tengo estos sweet potatoes que son dulces son de boniato son exquisitos yo siempre los compro en arde también y por acá tengo otras otras de estos de apple deshidratado pero este es de sabor caramelo otros snap de apple este con sabor a caramelo este yo nunca lo he probado vamos a ver qué tal es ya le digo yo siempre compro que es de cinnamon pero hoy no lo había con sabor a cinnamon y por acá tengo esto que a mí me encanta los dátiles también son deliciosos y también son healthy porque son muy buenos según dicen para el corazón eh me gustan mucho me gustan mucho los dátiles la verdad siempre me gusta tener un paquetico un día para te entra hambre una merienda o cualquier cosa es si te comes uno o dos dátiles de estos y es saludable y no te engorda mucho entonces vamos para la otra parte de los aquí tengo los vegetales compré estos tomaticos roma que a mí me encantan vienen en sus habitas yo compro siempre dos paqueticos porque duran también compré estas papitas que son redonditas chiquitas estas papitas son muy ricas para hacer cualquier echársela a cualquier receta así para hacer carne pescado pollo o simplemente para hacerlas así así asaditas son deliciosas este tipo de papitas chiquitas redonditas es mejor y vienen así en paquetico por acá compre cilantro un paquetico de cilantro fresco que siempre me gusta tener un poco de cilantro para echarle las ensaladas a cualquier receta que lleven hice un paquetico que no son muy grandes siempre lo compro ahí en aldi también este paquetico también de cebollino que compré para cualquier receta que lo necesite y me gusta también sembrar en una macetica y tener en el patio tengo mis lechugas que no me pueden faltar estas lechuguitas ya se las he enseñado duran muchísimo siempre las compro aquí en aldi duran cantidad en el frío por acá compre estos dos zucchini porque quiero hacer una receta que les voy a grabar que es sencilla y muy deliciosa para cualquier cena entonces compre los dos para hacer la receta cuando las graves se las bajo al canal tengo estas green beans que me encanta comprar en aldi también salen muy buenas hay veces que vienen en cajitas esta vez las compre aquí en estas habitas puedes sacar las que tu quieras guardar las otras ver siempre la fecha de vencimiento o hacerlas completas yo hay muchas veces yo casi siempre las hago al vapor pero si la quieren para hacer alguna receta que la lleve pues pueden hacer eso dos bananas como último que compre en aldi las ven así verdes pero ya se maduran y con el calor que esta haciendo se maduran enseguida bueno pues estas son las compras que hice siempre me gusta compartirla porque siempre es bueno dar ideas hay personas que les gusta comprar en aldi y me gusta compartir los productos para que vean si les gusta pues lo puedan comprar así que hasta aquí este videito compras de aldi si les gustó por favor siempre recuerden dejarme su like si no lo han hecho y muchísimas gracias a los que ya están suscritos chao y nos vemos en un próximo video